Venga, Duki sin autotune es muy malo cantando man Bueno, el primer comentario de un idiota Amigo, el género trap tiene autotune en la mayoría de las canciones ¿Qué querés boludo? Que diga Yo soy un rockstar No lo va a escuchar nadie, pelotudo, si entona Y si cantara bien, no lo escucharían Boludo, lo que te seba, déjelo un coto No es que diga Cuidado que pega como coto No, eso no te seba, pelotudo Te seba que diga ¡Viva que pega como coto! Y sueles como el orto, pero que el autotune lo arregle ¡Imbécil! ¡Imbécil de mierda! ¿Por qué eso es lo que sos? Sos un imbécil criticando el autotune Pelotudo, ¿sabes quién es T-Pain? T-Pain es el jefe supremo del autotune Y es un negro épico que canta como la concha de la lora Pueden buscarlo, T-Pain Es un negro épico que canta como la puta madre Pero se pone 30.000 kilos de autotune Porque en la música que él hace Tiene que tener autotune, no tiene que cantar como un negro épico ¿Entienden? Manga de idiotas criticadores del autotune Yo también usaba autotune ¡Aquí! ¡Aquí!